... Carretera Nacional 35, suroeste de Madagasgar. En el horizonte, una espesa humareda blanca que decidimos seguir. Nos lleva directamente a un campo en llamas. El fuego amenaza las casas. Hombres, mujeres y niños se movilizan, pero los medios son irrisorios ante la magnitud del incendio. Observan impotentes cómo se desarrolla el desastre. Es inútil pedir ayuda a la comuna. El camión de bomberos más cercano está a 155 kilómetros. Todos los años, en septiembre y octubre, la gran isla se enfrenta a lo que se conoce como temporada de incendios. Un periodo en el que los agricultores queman sus campos para despejar la tierra, antes de la temporada de lluvias. Esta agricultura de tala y quema, una práctica ancestral rápida y barata, a menudo degenera en incendios que se descontrolan. Mientras el fuego no se extingue del todo, comienza la caza de brujas. Tenemos que encontrar a la persona que inició el fuego, porque es él quien tendrá que devolver los litros de agua gastados por el pueblo. La sospecha recae sobre el carbonero, porque la leña que los malgaches consumen a diario para cocinar provoca incendios de forma habitual. Incendios de pastoreo o de desbroce, criminales o involuntarios. Así es como Madagascar ha perdido la mitad de su cubierta vegetal en 60 años. Sin embargo, el país está considerado el tesoro de la biodiversidad mundial. La gran isla alberga el 5% de las especies animales y vegetales del planeta. Lemures, baobabs, camaleones... El 80% de su fauna y flora son endémicas, es decir, que en su estado salvaje no existen en ningún otro lugar del planeta. Además de los incendios relacionados con las necesidades cotidianas, la gran isla se enfrenta desde hace unos años a un fenómeno más preocupante. Los incendios de desbroce a gran escala. El pasado mes de octubre, Yanclí descubrió unos 50 desbrozadores en este bosque. Nos encontramos en el norte del Mená de Antimena, un parque natural protegido de 210.000 hectáreas. En 10 años, la mitad de su superficie se ha quemado. Un funcionario de la región que desea permanecer en el anonimato denuncia una red en la que participa un alcalde, gendarmes y un comerciante apodado Goanjo. Yo recuerdo que yo no iba a dar atención a mi familia, pero no iba a dar atención a mi familia. Que me llevaba una gran escala. Y me daba a beneficio de nosotros. Si tú que me quedaba, me quedaba en el rostorno, me quedaba que viajaba en mi familia. Y me quedaba en el espacio. a mi madre, Un negocio muy lucrativo, según él, en un país donde el salario mínimo mensual es de 50 euros. Poco a poco, los desborzadores huyen de la secuencia. El alcalde acusado se declara inocente. En el punto de mira de las ONG, la empresa Star, filial del grupo francés Castel, líder en la producción de cerveza en el África francófona, es sospechosa de comprar maíz ilegal. En Madagascar, Star produce 225 millones de botellas de cerveza al año y factura más de 200 millones de euros. Un empleado de la ONG, que debe permanecer en el anonimato, confirma que uno de los proveedores de Star recoge maíz ilegal. Estar niega estas acusaciones. Son personas que representan el orden. Si eso no funciona, que la audiencia sea realizada. Nosotros queremos que nuestro nombre de no se quede en la pude todos los años, porque no sabemos qué hacer con los huevos de forza. A pesar de las denuncias, la red de maíz ilegal prospera. Y los incendios forestales nunca han sido tan numerosos, porque denunciar a los operadores ilegales en Madagascar significa arriesgarse a la muerte o a la cárcel. La lucha de Angelique comenzó en 2016, cuando una noche su marido descubrió un gran campamento de leñadores en el bosque que rodea su alojamiento ecológico. Tras denunciar su presencia, se ve acusado de asesinato y tiene que refugiarse durante un tiempo en Francia. Después, Angelique fundó la asociación Rassani Boibula, Madagascar. Desde entonces, la pareja ha liderado una lucha sin cuartel contra la mafia de la madera. Es una banda organizada, es una mafia, sí, es claramente una mafia. Todas las personas que se encuentran con los traficantes, van a la prisión. Hay que saber que han enviado ya 14 personas en la forza, armadas por nosotros. Han dormido con el fusil entre nosotros. Angelique nos lleva al corazón de todas las codicias. Boibula, uno de los últimos bosques primarios costeros de la parte oriental, que alberga numerosas especies endémicas, incluida la rana más pequeña del mundo. Una joya amenazada por los incendios y la tala a gran escala. La falta de fondos públicos, la presión. Es difícil encontrar voluntarios que echen una mano a los ocho guardias forestales repartidos en 2.200 hectáreas. Sin la presencia de la cámara, no se habrían aventurado en esta parte del bosque. Despertado por el ruido, el criminal huye. Los guardias lo persiguen en vano y se apoderan de unas decenas de árboles de Apaka, que se utilizan como madera de construcción. Hace cinco meses descubrieron esta carbonera y 40 sacos llenos en el corazón del bosque. Justo al lado, toda una colina quemada por el villano que Angelique intenta en vano hacer condenar. ¡Golpeados hasta la saciedad por los traficantes! Dadi y Gigi resisten gracias al apoyo de Angelique y Stefan, pero otros no sobrevivieron. A 400 kilómetros al oeste, el último corredor forestal del este de Madagascar, un parque natural protegido. El padre de Nenei Andrii advertía a menudo de las talas ilegales y los incendios de desmonte en una zona protegida, hasta que fue brutalmente asesinado a la edad de 70 años. Enrique Racutuarsua había contactado con todas las autoridades. En una de las conversaciones que han guardado sus hijos, le oímos advertir a la gendarmería de la presencia de un camión lleno de madera. En 2021, alertados por el activista, agentes del Ministerio de Medio Ambiente ya habían acudido al hogar, pero esto no fue suficiente para detener el tráfico. El padre de Nenei Andrii Zantel es guía de ecoturismo desde hace unos 20 años. Ha colaborado estrechamente con Enrii para dar a conocer las redes. Hace un año crearon una VOI, una estructura que permite a una comunidad gestionar un trozo de bosque. Su objetivo, sustituir la anterior estructura acusada de corrupción. La VOI, una ciudad de Nenei Andrii, una ciudad de Nenei Andrii, una ciudad de Nenei Andrii, una ciudad de Nenei Andrii 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 Andri Para continuar, para continuar con el trabajo de Henry, la UBE hoy solicitó financiación. Sin subvenciones estatales, el principal obstáculo para las comunidades es la falta de financiación. La mayoría de los programas de conservación están financiados por la comunidad internacional, como este programa de reforestación financiado por USAID, el donante estadounidense. Pero el pasado septiembre, los delincuentes quemaron más de 4.000 plantas jóvenes, el fruto de dos años de reforestación. . . . . . . . Cuando me llamaban a mi familia, me llamaban a mi familia. Cuando me llamaban a mi familia, yo no me lo prometo. La sociedad no le promete. Gracias a los cortafuegos, la asociación pudo salvar la mayoría de los brotes jóvenes. Para ayudar a las comunidades, USAID también financia el equipamiento y la formación de 20 brigadistas contra incendios, encargados de responder a los incendios forestales. Formaciones en cascada, nuevos equipos ante la cámara. Pero cuando se produce un incendio, la realidad es muy distinta. Un equipo responde en uno de los 43 parques nacionales. Los voluntarios, los agentes del parque y un camión cisterna se hacinan en el mismo coche. ¡Gracias! 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 El equipo no podrá apagar el fuego esta noche. Se necesitarán 10 días para extinguir los incendios dispersos por el parque. El fuego consumirá 100 hectáreas de bosque. Sin embargo, este tesoro verde puede transformarse en un verdadero pilar del desarrollo. Esta es la ambiciosa apuesta de Ilanga Natur, una empresa que lleva exportando miel desde 2017. Maro es un antiguo vendedor de carbón que se ha dedicado a la apicultura. Con unas 50 colmenas puede producir unos 2.000 litros al año, lo que le permite ganar unos 450 euros al mes, nueve veces el salario mínimo. El método de Ilanga Natur, formar, equipar y apoyar a los apicultores. En cinco años, la empresa ha ganado más de 300 apicultores y exporta 80 toneladas de miel forestal a Europa, Estados Unidos y Japón. La empresa ha ganado más de 300 metros. Si el sector recibiera inversiones públicas, podría convertirse en una importante alternativa a la deforestación. La apicultura, cuando se constate que es 10 veces más rentable que el comercio de carbón de bosque, funciona. Se puede inspirarse del modelo de l'Ethiopía, que produce 50.000 toneladas de miel por año. Es el más grande productora africana. Para dar una referencia, a Madagascar, todas las regiones confondas, produce 100 toneladas de miel por año. En la Etiopía, eso funciona porque todo el mundo está involucrado. El gobierno, las autoridades, la población. Es así que la Etiopía llega a generar un rendimiento muy importante de la apicultura. Es un modelo que hay que seguir y aplicar a gran edición. Hacer del bosque un aliado y un recurso es el modo de vida ancestral que algunas comunidades aún defienden. Estamos en el Parque Nacional de Miquea, un denso bosque seco de 120 kilómetros de longitud. Es el hogar del último grupo de cazadores y recolectores de Madagascar, los Miquea. Los Miqueas dicen que han sido expulsados gradualmente por los Masicoro, un grupo de agricultores vecinos que cortan y desbrozan. Los Miqueas dicen que han sido expulsados gradualmente por los Miqueas. Los Miqueas dicen que han sido expulsados gradualmente por los Miqueas. Cuando encuentran comida, la costumbre es hacérselo saber a la gente. Desde que su bosque se convirtió en un parque nacional protegido en 2011, ya no se atreven a ir allí libremente. Sin embargo, el acceso no está oficialmente prohibido para ellos. A medida que avanza la deforestación, sus recursos se agotan. Hoy, la comunidad sobrevive gracias a las donaciones que permiten a los niños beneficiarse de una escuela y un comedor. Casada con un Miquea, esta profesora de la capital lo dejó todo para mantenerlos. Hoy, la comunidad sobrevive gracias a las donaciones de Miqueas. Hoy, la comunidad sobrevive gracias a las donaciones de Miqueas. ¿Puedes decir eso? Hoy, la comunidad sobrevive gracias a las donaciones de Miqueas. ¿Es que no es una fiesta de tener un pueblo primer como los australianos, los aborigenes, los amazones, los kayapos? Lo primero, lo que sería lo mejor, es que, primero, que ellos puedan vivir de sus derechos en tantos humanos. La seguridad alimentaria, todo lo que es seguridad. Y, segundo, poder vivir en tantos Miqueas. Pero, frente a la lógica de la supervivencia de las poblaciones pobres y el afán de lucro de los madereros ilegales, la desertización de Madagascar parece inevitable. El canto y el baile son la única salida para un pueblo amenazado, una identidad y un orgullo de sí mismos que intentan transmitir a sus hijos, los últimos testigos de una cultura en peligro. ¡Suscríbete al canal!